¡Suscríbete al canal! 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 pantallas para que disfrutes de tus eventos deportivos favoritos, además contamos con la mejor variedad de bebidas acompañadas de un buen corte que son la especialidad de la casa de jueves a domingo la botana corre por nuestra cuenta con tu consumo, 50% descuento en nuestro menú de alimentos todos los días de 2 a 5 de la tarde, pregunta por nuestras promociones en bebidas, karaoke de miércoles a sábado, música en vivo de jueves a domingo ven y pasa el mejor momento con la mejor compañía en un lugar de ambiente 100% mexicano, 1800 Cantina Grill & Sport Bar, estamos ubicados en la avenida López Mateos, número 708 local 7 en Plaza Delta y Telón de Arena te quiere invitar a que disfrutes de esta puesta en escena El Principito, te invita a la obra El Principito que se presenta en el Telón de Arena este jueves y viernes a las 7 pm, sábado y domingo en dos funciones de las 5 y las 7 más informes en Telón de Arena 611 9545, tenemos descuentos a niños, tercera edad, estudiantes y maestros, quiere decir a disfrutar de esta puesta en escena pues el Cafecito de la Mañana te invita solo manda un mensaje al Facebook del Cafecito de la Mañana y gánate un pase doble para esta función pues ahí está, muchas felicidades para la persona que ya se registra y mire y es que este próximo 16 de mayo, que cree nos vamos a integrar todos, nos vamos a unir y ya estamos felices, nosotros todos como tú estamos felices de formar parte de este gran gran evento este próximo 16 de mayo yo como tú soy feliz usted quiere ser feliz también apoyando bueno pues vamos a apoyar porque vamos a apoyar al Integratón, todos los conductores precisamente de Canal 44 con el corazón en la mano y con testes y felices vamos a apoyar para que usted haga su donativo para cambiar vidas a lo mejor en algún momento usted puede necesitar de esta fundación, no lo sabemos y si no pues que bueno, pero por lo pronto hay que apoyar, vamos a demostrar de que estamos hechos, entonces nos vemos ahí en el Integratón yo soy feliz como tú, como todos los casos que vamos a encontrar ahí este próximo 16 de mayo a las 12 del mediodía de las 12 a las 10 de la noche ahí nos vemos y ya estamos de regreso de este lado del estudio y en estos momentos, bueno pues yo le quiero dar la bienvenida a un invitado especial que nos trae Noticias Super Padres que sobre todo se estará llevando a cabo mañana, ya mañana se estará llevando a cabo este evento aquí en Ciudad Juárez le doy la bienvenida a David Rojas muy buenos días David bienvenido al cafecito de la mañana buenos días, buenos días él es el director administrativo de la Universidad Cultural de aquí de Ciudad Juárez ¿cómo estás David? muy bien, muy bien, muy agradecido por la invitación que tenemos aquí perfecto y platícanos sobre todo porque va a haber un evento que ya es el segundo año que se realiza sí, es un evento de gastronomía lo que se está manejando son una degustación de 18 países esa es la segunda vez que lo hacemos el año pasado tuvimos una asistencia de 2.600 personas aproximadamente y este año pues pensamos más o menos superar esa meta es degustar 18 países es hacer algo diferente es ahora sí que comer de 18 países degustar, llegar ahora sí, yo le digo a la gente saben que dejen de comer desde hoy ya por favor para que mañana puedan degustar y sobre todo que vamos a tener música en vivo vamos a tener la pelea de Manny Pacquiao y de Mayweather así que yo creo que va a ser un ambientazo lo que vamos a tener ahí en el evento es ambiente 100% familiar familiar el ambiente aunque va a ser en la noche es un ambiente familiar se puede decir porque las puertas van a abrir a las 4 de la tarde y de 4 a 10 de la noche es familiar ya después de la pelea yo recomiendo que ya no sea tan familiar pero de cualquier manera vamos a tener la guardería de la universidad abierta por si quieren ir a dejar a sus chiquillos ahí y demás adelante perfecto entonces ya usted sabrá cómo se acomoda pero sobre todo para aprovechar este fin de semana de puente entonces bueno pues es una muy buena opción para las personas que nos quedamos aquí en Ciudad Juárez acudir a este segundo evento gastronómico segundo festival gastronómico que menciónanos alguno de los poquitos países porque son varios son muchísimos los que van a estar ahí si de hecho decimos que son 18 en realidad son 19 pero este por ejemplo ayer me tocó degustar de un país que era Sudáfrica ok y este que he sufrido verdad me toca degustar de todo esto pero la verdad me quedé impresionado con la calidad de comida que tienen los sudafricanos no ese fue uno de los países Chile tiene muy buen muy buen este ahora sí que muy buen sazón en la comida este Turquía no se queda no se queda atrás yo creo que todos los países tienen algo tienen que aportar algo entonces también los muchachos de gastronomía están motivados porque es un concurso entonces el país que gane bueno van a tener un premio los alumnos de gastronomía se les está calificando también a ellos entonces está interesante porque a la vez bueno pues que usted va a probar y a degustar cosas bien ricas bueno pues ellos también van a esmerarse en mostrar lo mejor del país que les tocó representar y luego también bueno pues nos estaban platicando que va a haber también degustación de cervezas y algunos tipos de vinos si vamos a tener unas catas de cervezas de vino y de tequila ok yo sé que ahorita no vas a poder pero bueno este pero si vamos a tener esas esas catas entonces es muy importante que las personas aprendan a tomar ok que no nomás llegue uno y tomar nomás porque sí que sepa saborear exacto que sepa exactamente este catar y sobre todo que a veces hasta en una fiesta puedes impresionar a alguien porque ah no mira yo sé abrir esta botella de vino y demás y cuenta el año y tal añejo y demás ya le encuentras un poquito más de interesante a lo que es la historia del vino bueno pues muchísimas gracias David por venir a invitarnos a hacerle toda la invitación a Ciudad Juárez y a El Paso, Texas a la que van y nos acompañen el día de mañana desde las 4 de la tarde hasta qué hora desde las 4 de la tarde hasta las 2 de la mañana hasta que el cuerpo aguante perfecto entonces si quiere más información al teléfono 617 0070 ahí en Universidad Cultural muchas gracias David por acompañarnos y en estos momentos nos vamos con mi compañero Pepe Barbosa que nos tienes por allá Pepito y es que mira nada más llega a México Happy Land la cadena de entretenimiento más importante de América Latina así es llega a Ciudad Juárez y tú puedes conocerlo en el Centro Comercial Las Misiones Happy Land Las Misiones donde podrás celebrar tus fiestas infantiles en nuestros cómodos salones vive grandes aventuras en las mejores máquinas de habilidad y destreza juegos mecánicos esto no es todo también puedes conocer el innovador Happy Kid un área pensada especialmente para los pequeños y Happy Divas pensando en todas las princesitas de la casa ven y disfruta de un mundo de diversiones solo en Happy Land Las Misiones y bueno pues queremos a usted regalarle ¿qué creer? le vamos a regalar no una ni dos ni tres cuatro cuatro cortesías para que usted disfrute completamente gratis de todo lo que existe ahí en Happy Land Las Misiones lo único que tiene que hacer bueno pues es por teléfono lo regalamos o por Facebook ¿qué opinan? por Facebook vamos a hacerlo por Facebook por supuesto por Facebook hay que hacerlo entonces el cafecito de la mañana en Facebook en Facebook las primeras cuatro personas que se registren ahí en el cafecito de la mañana en Facebook que digan yo quiero disfrutar de Happy Land completamente gratis gracias al cafecito de la mañana mucha suerte come with me tonight tonight come with me conmigo 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 conmigo